Hoy vamos a ver cómo han podido abrir una cisa de doble paletón de barras, además estaba cerrada con vueltas, tenía la barra de arriba, la barra de abajo, estaba cerrada con vueltas, totalmente cerrada, pero la han apalancado. Entonces quería enseñaros cómo una puerta que tiene un marco de madera y aunque fuera blindada la puerta, que ahora vais a ver el blindaje, es muy fácil de abrir. Entonces la solución correcta aquí o lo óptimo es colocar una puerta corazada. Aquí han cogido, han pegado la palanca, han reventado todo. Fijáis, aquí tenemos una barra que ha saltado, lógicamente. El tancador reventado y en el suelo también la barra ha saltado, pero lo más alucinante vais a ver cómo ha quedado la puerta. Así es cómo ha quedado la puerta blindada después de que hayan entrado e intentado ocupar este sitio. Como habéis podido comprobar, vinimos a un piso que intentaron ocupar, destrozaron totalmente la puerta apalancada, era una puerta blindada. Y tenemos con nosotros a José, que es el propietario del piso, es aquí el de han entrado. Entonces, José, cuéntanos cuáles han sido tus impresiones cuando llegas y ves que tienes la puerta blindada, petada. La puerta destrozada, destrozada, destrozada. Por aquí había un agujero, un agujero que, bueno, una puerta blindada, un agujeraco aquí y por dentro, por detrás, estaba toda reventada la puerta. Entonces, claro, había un hombre fumando en el comedor. O sea, te encontraste a un tío dentro de casa. A un tío, sí, sí. Entonces le dije que aquí estábamos nosotros, vivíamos nosotros y la verdad es que el hombre resistencia cero. Entonces se fue y ya está preparado. La puerta la dejó como la dejó. El mismo día que pasó esto, viniste los dos, tú y el Jordi, me diste y al día siguiente está la puerta ya, puesta. Jordi, baja un momento, por favor. Aquí está el artífice. El vecino. El que ha montado la puerta acorazonada. Nosotros somos, bueno, dos de los que habemos protegido. Y él es el vecino. Y el vecino lo ha afectado. Entonces Jordi es el que habló con José y le dijo que instalara una puerta acorazonada porque eso era ya prácticamente inviolable. Así que aquí está puesta, ¿no? ¿Cómo fue el tema? ¿Le llamó él? ¿Cómo fue? Me llamó para comentarme de que le habían reventado el piso y a raíz de que me llamó nos pusimos en marcha para poder instalar una puerta lo antes posible. Como habéis podido ver, hemos pasado de tener una puerta blindada que habían reventado totalmente, ¿vale? A tener una puerta acorazada de un día para otro. Una puerta acorazada que se llama grado 3 de Kiuso. Con un marco totalmente de acero. Abajo también lleva marco de acero. Y en este caso tenemos doble cerradura con amaestramiento. Esta cerradura tú cierras de aquí. Y cierras también la cerradura de abajo. Una y dos vueltas. Esta lo que hace es bloquear esta. Entonces hay dos tipos de llave. La llave maestra, que es la que tiene el propietario de la casa. Y luego está lo que es la llave de servicio, que es la que se le da a la persona que tiene que venir a limpiar o a lo que sea, ¿vale? Entonces, la llave de servicio sí que abriría la principal de arriba, pero no la puede abrir porque queda bloqueada por la de abajo. Y la de abajo no la puede abrir. Así que tenemos ahora un pedazo de puerta que protege realmente este inmueble. Nuestro amigo José, que ya se puede ir tranquilo de vacaciones o ir a trabajar tranquilo porque sabemos que aquí ya no le van a entrar. No hay manera de abrir esto. Así que, por favor, ponedos seguridad en casa. No os arrepentiréis. Es una inversión que es para siempre. Podéis ir de viaje y gastaros 2 o 3 mil euros en un viaje. Pero, por favor, iros con una puerta que te dé la seguridad que se merece, ¿vale? Recordad que damos servicio en Barcelona y cercanías, hasta más o menos 50, 80 kilómetros como máximo. Cualquiera de nuestros técnicos os dará muy buen consejo y os dirá qué es lo que tienes que poner para sentirlos muchísimo más seguros. También recordad que estamos en las redes sociales, así que hay mucha información y tenéis que informaros muy bien de qué podéis poner en casa para aumentar la seguridad. Dentro de muy poquito, el día 10 de mayo, abrimos lo que es nuestra showroom o nuestra pequeña tienda para que podáis ver en vivo, para que podáis ver físicamente lo que son las puertas. Tendremos exposición de cajas fuertes y las mejores cerraduras para que podáis ver lo que podéis poner en vuestra casa, ¿vale? Así que protégete.